Hola a todos, estamos de vuelta aquí, vamos a anunciar el ganador del primer giveaway del canal Shupiki Encontré una página que se llama YouTube Random Comment Le voy a picar tres veces y el ganador va a dar el que salga Vamos a verificar obviamente que esté siguiéndonos, que esté todo en orden Y me voy a comunicar yo con él, ahorita en un segundo les voy a grabar Les digo van a hacer tres clics, si sale su nombre y no es el tercero lo lamento verdad Pero bueno vamos a darle Aquí está la página que elegí, ya la calé Solamente tengo que poner aquí el link de mi video y listo Aquí está el video, ya copié el link, lo voy a pegar ahí en esa página Y ya llegamos aquí verdad, le voy a picar aquí tres veces Y ya vamos a ver el ganador, ya nada más voy a verificar que me esté siguiendo y listo Ya le piqué el primero, aquí va a salir el primerito, el primer comentario que iba a ganar Camilo, ibas a ser el primero, es hasta el tercero Vámonos, a ver si te vuelve a tocar, vamos por otro Giselle, la número dos, falta uno más Ahora sí vamos a ver si ya este es el ganador, verificamos que me sigue y listo Vamos a ver quién se lleva el Bain y ahí les va Carlos García Hamster, vamos a buscarlo Ok aquí me voy a poner a verificar que esté Carlos García Y felicidades te lo llevaste Carlos, ahorita aprobamos que esté aquí su nombre y todo listo Y aquí está la prueba que Carlos García Hamster me sigue Es el ganador del día verdad, este 100 dólares Ahí luego les voy a anunciar cuando volvemos a hacer algo similar Les agradezco por todos sus mensajes, sus comentarios, es justo lo que necesitaba escuchar Si me he puesto a leer todos, no los he contestado, no quería alterar la función de ahí de los comentarios Les di like a la mayoría de ustedes Y bueno felicidades Carlos, me voy a poner en contacto contigo a ver cómo te hago llegar ese Benji Este y pues aquí estamos verdad, espero sigan disfrutando del canal Voy a tratar de hacer lo posible para ajustar ciertos cambios posibles Y les agradezco estos 5 mil suscriptores Ánimo a todos, éxito en los que andan vendiendo Y siguen disfrutando Aquí estamos, yo les ayudo en lo que pueda Ánimo, felicidades una vez más Carlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!